En el contexto de la conmemoración del Día Mundial del Agua y aquí en la sede de Juntas Generales de Vizcaya queremos hacer una comparecencia conjunta en representación de diferentes agentes sociales desde asociaciones vecinales, colectivos, populares, partidos políticos y personas delegadas de la Asamblea del Consorcio de Agua de Vizcaya y apoderados de las Juntas Generales de la Diputación de Vizcaya. Queremos hacer presentación pública de la moción que se ha registrado en todos los municipios del territorio histórico contra los cortes en el acceso de agua y en demanda de la puesta en marcha de un bono social que garantice en Vizcaya el acceso universal al agua. El agua que hoy precisamente en el Día Mundial del Agua es reconocido como un derecho universal, básico, fundamental por organismos como la ONU y queremos aprovechar para criticar cómo el Consorcio de Aguas de Vizcaya, sin embargo, lo utiliza como una mercancía más. Al respecto, según datos del propio Consorcio de Aguas de Vizcaya, el año pasado 1.130 familias han sufrido cortes domiciliarios de agua o, embargo, se acuenta por no poder afrontar los gastos de acceso a este bien básico. Hay que decir que el Consorcio de Aguas es un organismo que tiene más de medio millón de domicilios abonados y tiene beneficios de cerca de 15 millones de euros y un presupuesto de más de 150 millones de euros. Si bien esos beneficios son, en principio, utilizados para el mantenimiento y la mejora de las instalaciones, queremos destacar que ese beneficio también debería ser utilizado para poder sufragar los gastos de las familias que no pueden hacer frente al pago de este bien básico como es el agua y crear, por lo tanto, dentro de los presupuestos, un fondo de solidaridad que se encargue de asumir esos gastos. En concreto, lo que se pide tanto al Consorcio de Aguas y, como he dicho, sean las mociones que en todos los municipios de Vizcaya se han metido en los ayuntamientos, se pide que se garantice este derecho y que a los hogares vizcaínos con ingresos inferiores al 150 de la cuantía máxima de la renta de garantía de ingresos, es decir, un criterio objetivo, pues que se atienda las necesidades para poder hacer pago al suministro de agua. ¡Gracias!